en este vídeo les voy a enseñar las comidas que les doy a mis animales los pájaros, conejos, gallinas y me faltaría el del otro pájaro pero no sé dónde está creo que no queda más bueno vamos a empezar por acá acá están los cachorros cuatro meses cuatro meses vamos a hacer también vídeo cazando libre para variar un poco y posiblemente cambie el nombre del canal voy a poner algo que tenga que ver con los galgos y los pájaros voy a seguir subiendo vídeos de cómo es, voy a seguir subiendo vídeos de pájaros todas esas cosas también pero ahora mismo voy a hacer vídeos cazando ahí tenemos algunos ahí tenemos el carden otra vez y allá tenemos un montón más ya bueno vamos a empezar acá tenemos esta otra relación pájaros del monte pero para loros creo uno queda más de las otras tiene esto un poco ahí vamos a ver y tiene también algunas cosas pero mucho más más grueso más grueso que la otra esta es el conejo nomás esta la comida del conejo que le estoy dando a ellos esta es la comida esta es la comida de los pájaros de la que le doy que el pocito bebé ya el pocito bebé le doy a la escalandria, el vestido, el chira, alguno de esos pájaros de hoy bueno y voy a mostrar cómo está la de gallina no me queda más no me queda más la de gallina pero una granulada parecida a esta ponedora granulada parecida de un color más clarito cuando tengo que hacer y en cuanto esté lindo nos vamos a poner a vamos a ir sacando los cachorros a caminar vamos a ir por unos campos ahí por la calle y vamos a sacarlo miren como está el negrito cuatro meses qué pasa loco a ver cuatro meses tiene te fue ese es el otro bojajero a ver sal y acá están cachorro cuatro meses tienen su comida ahora lo solté un rato porque tienen corrales yo también yo le hicimos con mi padre un corral se lo voy a mostrar ahora a continuación ya voy el búho bueno acá está el corral le metimos una chapa ahora pero en realidad este es el corral de yo ahí tenemos dos máquinas una batería y una pedal acá tenemos el corral de los cachorros un operador usted chau